La carretera central ¿Qué kilómetro es este? Este es el país El club de la policía creo, ¿no? El club de bosque El club de bosque Por acá está la cantuta creo Sí, más rápido ¿Y hasta qué capacidad tiene este local O sea, ¿cuántos van a almacenar ahí? ¿Cuántos animalitos cabrán? ¿Cuántos? Tenemos 5 hileras, ¿cuántos van a almacenar? 1, 2, 5 5 hileras ¿Y se puede venir a verlo? Claro, puede visitarnos ¿Vale? ¿Está hablando mismo? Ya no comunica, ya se le espera ¿Usted llama antes? ¿Usted puede venir? ¿Usted va a venir? ¿Se le guarda un funcionamiento? ¿Se le va a venir? ¿Usted puede 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 venir? ¿Ah, ya? ¿Qué bueno? Gracias. ¿Cuántos están pidiendo por aquí y le dais? ¿Cuántos están pidiendo por aquí y le dais? ¿Cuántos? ¿No? Para este es un descaro. En Chochica, en la Plaza de Chochica, hay departamentos que eran amueblados. En San Dinto Plaza, en San Dinto Parque, están 500 mórores amueblados. ¿Qué es? ¿Llegamos? La pregunta va a ser esto ¿Va a querer que lo volvamos? Sí, ahí coordinamos Es el perrito que sale en la página web Él da la bienvenida